Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Mirad qué guapo, qué bien me queda el rosa fucsia este. Esto es lo que busco en las cajas, algo molón. Y el día que me ponga algo amarillo, abriré cajas. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad. Vamos a darle caño, vamos a jugar como siempre dos partidas. Estamos en las cuentas pochas. Bueno, estoy en la cuenta pocha, Mari está en su cuenta main. Lo que vamos a hacer como siempre va a ser jugar dos partidas. Esta serie la estáis apoyando un montón porque es más para rangos bajos. Y por lo que me he dado cuenta, el canal está lleno de rangos bajos. Así que simplemente es aprender, pasarlo bien y lo vamos a intentar. Vamos a jugar como siempre dos partidas. Pues a ver, yo diría que Inferno. Sí. Cobblestone. Sí. Y Nuke. Escuchadme, es una perturbación. Chicos, ya sé que algún día os cansáis de estos mapas. Parece ser que Mari. No, Mari es un freestyle de toda vida. Inferno Cobblestone Nuke. De nuevo la podemos sacar. Corte y al lío que comience la primera partida. Pase lo que pase, vais a ver dos ganadas, perdidas, lo que sea. Y obviamente siempre lo digo. Depende como sea el otro equipo de bueno. Yo juego más agresivo o menos. Comienza la partida, chicos. Bienvenidos al mapa de Cobblestone. Recordaros que en la descripción de este vídeo ahora han cambiado. Desde ese link que tenéis de Skin Club, os hacen un 10%. Antes eran las tres primeras cajas. Ahora no. Ahora es en el primer depósito. Que metéis 10 pavos, os dan 11. Que metéis 20, os dan 22. Que metéis 100, os darían 110. Así que... Hola, Mari. ¿Qué tal? ¿Qué susto? Estoy... No veo a nadie larga. Eso sí, escucho ruidos muy raros. ¿Salto? ¿Oyes algún? Salto de oído. Vale, pues yo tengo larga. Tengo un pic del averno, del horror. Creo que puede ser que venga por aquí. Menú de ajustes. Ajustes de partida. Color de la mira. Vale, no estoy mirando salto ahora mismo. Vale. ¡Merry! Tengo miedo. Oye, que no viene. Uf, vaya top. Uno largo. ¿Largo o larga? ¿Y el otro? Voy a piquear larga, ¿vale? Larga, Mari. Vale. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Es a mi Mari! ¡Sí, señor! ¿Cuántas balas has gastado? ¿Qué? Que no, que muy bien, que muy bien. Que la has reventado. Que poquitas balas. Venga, va. Vete tú para larga, si puedes, ¿vale? Que llevo yo aquí a escopetoncio. Ok. Que puede ser una muy buena idea. Llevo tu fuzil, ¿eh? ¿En serio? Le acabo de meter un escopetazo a uno que flipas. ¿Alto? Sí, hay uno aquí. Me piro. Va uno muy tocado. Buena, Mari. Y el otro... No sé cuánto daño le he hecho. Pero va tocadillo también. Ha saltado. Está en salto. Entra. Buena, Mari. ¡Relájate, amigo! ¡Relájate! Venía por mí a muerte, ¿verdad? Pero ¿por qué? Sí, iba por ti a muerte. Esa obsesión. Ni idea. Me pillo M4 ya, ¿eh? Pues... Yo me voy a pillar tu arma. He tirado una escopeta aquí. Te voy a hacer una cosa. Voy a largar. Voy a tomar por culo, bicicleta. Esta es larga, uno. Vale, pues no lo veo, ¿eh? Estaba en la esquina ya. Si llevas M4, intenta tú cubrir... Lo que más lejos puedan venir, que es larga. Y así yo con este ñordo que tú has tirado. Oye, está guapa, ¿eh? La de pesita océano esta. Cuidado, ¿por detrás? Puerta. Estoy oyendo ruidos, tío. Vale, presta atención dónde están. Eres como un radar, ¿sabes? Te hace pi, pi, pi. Pida en salto. Hola, se ha pirado uno. ¿Qué es? Que se ha pirado... Bueno. Que se ha pirado uno. ¿Y eso? Pues no lo sé, pero a ver, que tampoco me voy a quejar, ¿no? Hombre, tampoco nos vamos a poner tontos, ¿sabes? Lo que te digo, o sea, una cosa normal, ¿sabes? Vamos a preguntarle why he left, por qué ha abandonado. Y que nos cuente el por qué, la verdad, que a mí me ha quedado dudas. A lo mejor no tiene ni idea, vaya. Pues no lo sé, pero vamos, teniendo ahora mismo un bolo, lo tienen jodido. Cuidado a ver esa flan, ¿sabes? ¿Ha sido tu niño? Yo, yo. Ok. Ojo, piñolo. No está lleno el pick. Pues nada, tú y yo son, Mari. Te va para asalto. Puedes subir por los barriles. Ten cuidado que te lo encuentras de boca. Acabamos de tirarle un fuego. Escúchame. ¿Pero qué le pasa al tieso pelo este? Estamos en la partida más... ¡Uy! Hostia, se ha unido. Cuidado, no se haya cargado, ¿eh? Cuidado, no se haya cargado, Mari. Cuidado, no se haya cargado. ¡Chicos! Comienzan los sustos con la jefa. Larga. Uy, que lagazo me ha pegado. Yo venía por detrás. Lo iba a pillar justo detrás. Eh, prepárate para el proyecto este. Si empiezo a meter... Eh, me voy al fondo, ¿eh? Me piro al fondo. Vale. A gallina. Ok. Píllate, fuegos, piñas y eso, Mari, que no llevan nada. Voy a meter yo un fuego para que no roseen, ¿vale? No me fío. No me fío de ellos, ¿eh? Te lo prometo. Yo tampoco, ¿eh? Vale, miro el salto desde aquí, ¿eh? Vale, uno muerto. El otro déjamelo a mí, ¿eh? Hostia, me encanta ese humo. Ok. El otro es tuyo. Pues, sal a buscarlo. Me meto ya aquí. Ve a por él. Vamos, guarguilla. Vamos, cobaya. La cobayita. ¡Vamos! 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 Me mete la gata, es el juego. ¿Vamos? No, he sido yo el del tirito. Sí, está larga. Está larga, Mari. Lo he visto. ¡Ay! No le he dado ni una. ¡Bingo! ¡Oh, Dios! ¿Qué te ha parecido, eh? ¡Oh, macho! ¡Qué seguro de vida tienes aquí! Lo probar esto, tío. ¡Vamos! Es que le he dado una mocha. Yo no sé cómo lo tenías tú de tocado, pero no le has dado, ¿no? Eh, va, no le he dado ni una. Estoy más mala que... ¡Vamos! Bueno, mala. Voy por aquí detrás, por salto, ¿vale? Ok. Vas 3-0-1, eh. Voy a intentar repetir el pick de antes. Lo dejan en larga, eh. Buena, Mari. Tienes bomba. ¡Ay! ¡Vamos! Esa doble. Llevas cuatro rondas consecutivas sin morir. Escúchame, este es tu mejor resultado, eh. Por ahora, sí. Eh, Meri, ¿me puedes bustear al árbol? Eh, sí. Venga. ¡Ojo! 6-0. ¡Ojo 6-0! ¿Qué rangos son estos? Aquí, aquí a la izquierda, ¿no? Sí. Encima de las escaleras. Agacha. Vale, estoy. Yo me voy a cubrir de puerta. Salto, supongo que lo tienes tú. Ay, madre, vaya fuego más lamentable. Me pegan. Oye, Mari, de verdad, hija. Hola. Lo tienes por larga. Te han trao ya, eh. Ay, que no lo he visto. Cuando estaba ahí parado, no lo he visto, tis. Michu, que se te han colado y no hemos oído nada. No, se me han colado, claro que se me han colado, porque te he busteado y le ha dado tiempo a darse la vuelta. Ay, qué tristillo me he puesto. Bueno, no pasa nada, chicos, de verdad. Es que me han cosido la espalda, tiros. Me han puesto fino. Ojo. A la que la... Yo creo que viene uno por salto, eh. Oye, es una locura. Vale, me he cobrado de salto. Salto, salto. Joder, qué rápido. ¿Cuántos? Salto uno. Se han trao ya, eh. Me mete unos lagazos esto. Qué flipas. Pues no lo veo, eh. Vale, ya lo he visto. Qué buena. Qué buena, ¿no? Qué buena, ¿no? ¿Quieres sacar? Ah, es la última. Pues nada, muy buena. Buena partida, Mari. Muy buena. Sí. Joder. Escúchame, intratable. Intratable. A ver cómo voy yo. Voy 6-3. Pues mira, ni tan mal. Está muy bien. Me acuerdo, no sé cuándo fue. No sé cuándo fue, no me acuerdo. Que tiraste todas las armas. Ah, sí. Y no habíamos terminado la ronda y corriendo, cogiendo las armas. En plan, oh, yo que la pierdo. Siempre que acaba una ronda, o sea, una partida, o mitad partida, lo que sea. STFU. ¿Eso qué es? Eh, sat the fuck up. Cállate, la puta boca. Cerdo. Algo así. Todo porque le he puesto Gural, ¿sabes? Al sinvergüenza. Cerca a la derecha, ¿eh? Madre mía, sat the fuck up. Se la ha comido la piña entera, tío. 30 en uno. He ido a pegarle al que... 66 en 6. O sea, cuando tiran piña, tú sabes que no llevan chaleco. Entonces hay que apuntar al pecho porque de 4 balas es un reventón. Yo siempre le apunto al pecho. Haces bien. Pues resulta que le he metido 66 en 6 al que no ha lanzado la riña, ¿sabes? Por salto me voy, ¿eh? Venga, voy contigo. ¿Qué somos, Mari? Fargo. ¡River! Uno abajo derecha. Bueno. Voy a tope de vida. Yo me cuelo por puerta del tirón, ¿eh? Yo no, yo voy a 36. ¡Eh, te va, te va, te va! Cerca. ¡Ay! ¡Qué buena, tío! ¿Quieres la Bison? ¡Joder! Bueno, ya no perdemos. Ya ves. ¿Quieres esto, Mari? Te pillo nada más. Te pillo nada más. Te pillo una macancia. Voy a pillarme la Galil. Hostia. Pues yo tengo ahora un pequeño dilema con mi vida, ¿eh? Dirás, ¿cuál no llevo chaleca? Voy a saltar. Voy contigo. ¿Cómo? ¿Y eso? No sé. Vaya, moncha, Mari, Mari. ¡Ay, qué tapón! Oye, ay. Yo voy muy reventado, ¿eh? Me voy por salto. Oye, qué lagazo me pega esto. 94 en 5. Hay uno reventadísimo. Y el otro también. Está nada, nada. Un toque. Larga, larga. Lo has visto. La bomba la tienes en larga. Te acaba de recargar. Están los dos en larga. Qué mocha, chaval. Vaya mocha me ha metido. ¿Qué hacemos? ¿Eco? Echo. Venga, damos alto. Voy contigo. Somos wargos. Eso sí, con pipa jodido lo tenemos. Hostia, que me he encontrado unas formas. Hay unas formas. Bukake, bukake, bukake. Bukake, bukake. Bueno. Estamos viendo esto interesante. Vale, compro. Se acabó la tontería, ¿no? Se acabó. Nos vamos ya a otro mapa. Del tirón. Venga, va. Venga, María. Eh, suelen picar larga. Voy por larga. Sí, quédate ahí en las... Llevo auge. Pues quédate aquí. ¿Aquí? ¿Dónde estás? Un poco más atrás si quieres, para poderte esconder. Ni te rayes. Tú mírame la espalda, por. Vale. Pues la tengo. Yo tengo una virtud. Enorme. No es lo que estamos pensando todos. Lo sé. ¿Te meto flanks? No. Puta, me quedo una. Ay, qué perris, güeyes. No avanza ninguno. Están jugando súper perro. Uno en salto. 94 en 3. Me ganó su padre, tío. Qué poco me gusta la auge. Qué poquito me gusta la auge. Pero es que con eso, pues bueno. No fuerces, eh. Cómprate una pipa, chaleco, algo así. De hecho, te puedes pillar... Sí. Camac o algo, ¿no? Que yo qué sé, tío. Intentaré entrar rápido. Hay uno, eh. Yo no puedo entrar el primero con esto. Te has suicidado. Te has suicidado. Hostia, qué te ha pasado, Mari. Te pone, te has suicidado. Vale, te cuento el problema técnico que tenemos ahora mismo. ¿Cuál? Que no compres muchísimo porque como palmemos esta... Nos vemos en la última de eco. Santo señor. Pues vale, fenomenal. Venga, esta es la buena. Dame, no. Venga, Mari, que te lo haces. ¡Vamos! ¡Buena! La más decisiva siempre, tío. A ver, que de repente de un 8-1 nos han hecho un 6-9. Cuidado, eh. Yo pensaba que se nos ha liado del todo. ¡10-1! Vienen enfadados, eh. Vienen enfadados. ¿Cómo defendemos? Le hemos dado lo más grande, tú. ¿Cómo defendemos, Michu? Yo voy a larga, ¿vale? Venga. Hostia, es un gatillo. Y el amigo de Bo de Esponja. ¿Cómo se llamaba? No lo he visto nunca, Bo de Esponja. ¡Oh! ¡Qué timing, por Dios! Ha pillado, eh. Uno muerto. Si no tienes nadie por ahí, estará en apartamentos, seguramente. Están en apartamentos. Vale. Vale. Pues tengo apps. Uy. Corta. Ya está. Hostia, vaya mocha, tío. Es Morph Blue. Se da la vuelta. Espalda, Mari. Espalda. Te está dando un call-out. Lamentable. Sí, la verdad que sí. Yo estaba escuchando a la arriba, la verdad. Yo lo estaba escuchando perfectamente a la derecha. Te he dado cuenta que no te he hecho caso, ¿verdad? Sí, sí, me he dado cuenta. Pero es que estaba a punto de gritar ya en plan derecha. ¡Por Dios! Pues no, no era derecha. Pues ya ve. Larga nadie, eh. Vale. Tengo apartamentos. Seguramente corta. No te lo estoy cubriendo. Vale, uno muerto. En larga. Vale, pues aquí nadie. Se da vete de vida, eh. Ok. Métete por punto, guarrea. Vale, está ahí. Corta. ¡Vaya mochas! Menos mal que me lleve asistencia. Hola, pero ¿cómo dan estos headshots? No son malos, eh. Random. Sí, sí. No son malos. Para nada. Pues ¿sabes que yo iba sin casco? Pues menos mal que no te he dado la mochilla y todo random. Eso jode mucho cuando se te olvida que te hagan un headshot y desmayado. María hace ya el upgrade del arma. Vale, estoy escondida. Vale. Corta. Guarrea. Buah. Vaya telán, chico, de verdad. Pedons. Toma. Te la lanzo. Ay, a la esquina. La pedon. Si no la uso. Porque cuesta ahí negrete. Luego la puedes vender, si lo piensas. ¿Cómo que la puedo vender? ¿Cómo se puede poner vende? Sí, si llevas una digger y te compras una USPS, te devuelven 500. La diferencia de lo que cuesta, vaya. Ah, pues yo no lo sabía. Vienen. Corta. ¿Los dos por corta? Sí. Vale. Ay, mi madre. Lo tenías de espaldiñas. Vamos, Mari. Muy buena. Tienes la capilla. Píllala, píllala. Al tío que has matado al primero. Ay. 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 Vale, te doy M4. Toma. Que la tuya no me gusta. Porque no tengo skins. Será sin vergüenza. Será sin vergüenza. El primer día iba con todas las armas pochas, yo dándoselas todas. En plan, mira, aprueba esta. A ver si te mola. Y ahora me viene y me dice que no le gustan mis armas. Pero bueno. Este tipo de engaño, ¿qué es? Buah. Tengo que prestar la atención. ¿Algo larga? De momento no lo sé. Me la ha hecho. Joder, qué timing de mierda, tío. Un apartamentos. Y el otro seguramente corta, Mari. Pues sí. Tienes que rotar un pelín antes porque... Bueno. Punto. Hijo de puta, tío. ¿No has oído la mirada? Sí, pero... Pues cuando eso... Ha sido justo cuando me ha dado. Necesito una M4. Oye, qué timing, chico. Estoy mirando todo el rato apartamentos, Mari, tal cual. Adiós. ¿Y tú? ¿Qué te has comprado? Nada más, más mismo. Pero no lleva 7.000. ¿Qué? ¿Qué? 3.100, 6.200 ahora. No vienen por larga. ¡Eh! Uno es larga. Me meto a punto, eh. Ok. Ha sido. Bueno. ¿Me he muerto? No veo a nadie. Eh, mírame, corta. O apartamento. ¿Dónde? Detrás. En el carro. No lo he visto. Sorry. Te puedo dar... Eh, el M4. M4, porfa. Toma. Pues lo daría a Mari. Estaba mirando todo el rato apartamentos, pero todo el rato. Piqueando continuamente. Y no has mirado a otro, ¿no? Sí, sí. Ha sido levantarme. En la de antes, digo. No en esta anterior. Bien en corta. ¿Y el otro? Tengo bombas. Estará arriba. Porque en corta no está. ¡Ay! Tocadísimo. 72 en 2. Está arriba. Creo que va para corta. O sea, ha bajado. A lo mejor va para larga. Tres. Tres. Voy a ver si te va por larga, eh. Tres. Tres. Hay todo lo que estoy fallando hoy, eh, Mari. Muy buena. Uf. Susto. Ya me... Ah, bueno, no, 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 no. Tengo pasta. Ay. Bueno, el superperfect se nos ha ido hace muchísimo rato. Es la última. Cómprate. Fucking all in. Vale, bien. Pues no han venido ni una vez por larga. Bueno, una vez ha venido uno. Y ya está. Pues... Cuidado que ahora por hablar... Ni de coña puedes cruzar ese fuego, bro. Vamos. Vamos, que sé que lo vas a hacer. Ay, joder, tío, qué mala. 22 en 1. Viene por larga, eh. Vamos. Qué buena, tío. Qué buena. Desmayado, eh. Increíble. Vamos. Michu se viene a victoria. Inferno es nuestro mapa, tal cual, eh. Sí. Se nos da muy bien. Se nos da guay. Cada vez que entremos en racha de derrotas hay que meterse en Inferno. Podríamos llegar a Suprema aquí, creo yo. Pero como a ti te da igual, ¿verdad? A mí me da pena. La verdad, el rayo. Vamos para largar, venga. Wargina. Atácale. Eh... No te miro corta. Nah, es la de pipas. ¿Nadie? Cuidado aquí a la izquierda. Biblioteca. Seguramente haya uno. Pit. Pues no, no hay nadie aquí. Hay que salir ahora. Pit. Eh, pit y al punto. Cuidado, cuidado, Manny. Ay, madre. Muy buena. Del tirón. Entra por larga. 3, 2, 1. Vamos a por ellos. Está en bici. En pit. Pit bici. Ahí. Muy buena. Ojo. Otra resistencia, ¿vale? Eje. Ah, es que les he metido... Les he metido mucha. A los dos. Bueno, Mari. Qué crack. 8, 4, que va mejor que yo. Ah, no, no. 8, 5, 8, 5. No, no. Tienes que matar a los dos, eh. Qué una, Galil. Cuidado, se tal ya. Venga. Larga uno. Te lo dejo. Mari. Mari, larga. Ay. Ay. Joder. Ay, santo señor. Es que tenía el de corta también ahí, tío. Un gaviotilla. Un gaviotilla. Gaviota, gaviotu. Un gaviotu. Tengo reflejo de gaviotu. Vamos a hacer una... Ah, Dios. Que a comprar. No, no, no. Hay que rusear. Lo que tú me digas, pero hay que rusear. Corta o larga. No, no. Larga. Pues cerca. Maragüena. No sé lo que has pillado de piña, pero yo entro. Espera, espera. Tira un humo, tira. Tira un humo. Vale. Vale, pues me voy corta. Vaya mierda de humo. Pues sí. Ha sido un poco pocho. De hecho, estoy cambiando de lado por el humo. Cuando vayas a entrar, avísame, ¿vale? Vale. Viene a sec. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, guarga! ¡Guarga! Eh, arriba. Ahí, vale, buena, buena. Buen callout. Fácil. Te pillo la gala. Eh, mi callout es la polla. Arriba. O sea, arriba de dónde, ¿sabes? Eh, yo si te ve primero y te dispara, pues más o menos ya lo ubico. Thank you. Pero si me dispara a mí primero, me pasa como a ti, que el callout me cuesta muchísimo darlo. Venga, pillo larga, tú corta. Tiene. Le larga. Yo no veo aquí nadie. Te he escuchado, Paz. Es un espectro. Tengo el pick de Biblio. Ahí está. Uf. Me ha reventado, Mari. Mira, el humo si lo tiras más fuerte y rebotado, te cubre un poco mejor. ¿Dónde? OVP. OVP creo que es un pick, me parece. Vale. Pues voy a plantar, ¿eh? Vale, o no es necesario. A través del humo. Buena, Mari. Muy buena, ¿eh? Oye, increíble. O sea, lo sigo diciendo, lo diré siempre. Todos los mapas que habéis visto en Inferno es que hemos ganado y bien. O sea, cómodos. Me encanta. La verdad es que se nos da guay. Se te da muy guay. No, no me ha subido. No, a mí tampoco. Mejor. Mejor nos mantenemos. Como siempre, chicos, muchísimas gracias por haber estado. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis los directos de Facebook. Pasaros por ahí, dadle me gusta y de esta manera sabréis cuándo empezamos directos. Si no dais me gusta, pues obviamente no os vais a poder enterar y no tendréis la opción de decir si queréis verlo o no. Pero por lo menos dadle me gusta a la página de Facebook. Y nada más. La intro, como siempre, de SkinClar en la descripción, que ahora han cambiado y os hacen un 10% de descuento en el primer depósito de dinero en la página. Ya no es en las tres primeras cajas. No sé por qué. Lo han cambiado. Pero bueno, Mari, gracias por haber estado. Un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao, chao. 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 Chao.